Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y el día de hoy te traigo esta fabulosa receta de torta húmeda de chocolate tipo brownie hecha en la sartén, la cual es una excelente alternativa para aquellas personas que no poseen un horno en su casa y además se van a poder deleitar con una torta realmente deliciosa. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es batir un poco las claras y seguidamente le vamos a incorporar el azúcar y vamos a seguir batiendo hasta obtener un merengue bien firme. Luego lo vamos a reservar hasta el momento de utilizar. En una taza aparte van a batir un poco la mantequilla para suavizarla, seguidamente le van a colocar el azúcar glas o azúcar pulverizada. Si no tienen este tipo de azúcar pueden utilizar azúcar normal, la colocan en la licuadora por unos segundos para obtener un azúcar mucho más fino. Y seguimos batiendo hasta obtener una mezcla de un color amarillo pálido. Agregamos poco a poco las yemas de huevo a baja velocidad. Una vez que terminemos de agregar las yemas de huevo vamos a ir incorporando poco a poco la harina de trigo previamente tamizada. Tratando de integrarla rápidamente con el fin de no batir demasiado, ya que no queremos que se active el gluten de la harina. A continuación colocamos el cacao en polvo previamente tamizado. Por último le vamos a incorporar las claras que teníamos batidas a punto de nieve y lo vamos a hacer de manera envolvente. Una vez que tengamos todo bien integrado, lo siguiente que vamos a hacer es poner a calentar una sartén a fuego muy bajito. Luego la vamos a engrasar con un poquito de mantequilla. Volcamos la mezcla y opcional le pueden colocar unos trocitos de chocolate. Yo en este caso estoy utilizando chocolate de leche. La sartén que estoy utilizando tiene un diámetro en la parte superior de 26 centímetros por 5,5 de alto. Con la ayuda de una cucharilla presionamos levemente los trocitos de chocolate para que queden dentro de la mezcla. La tapamos y la dejamos cocinar por aproximadamente 40 minutos. Cuando observen que la tapa está muy evaporada deben limpiarla con un pañito de cocina. Y después de 40 minutos podemos observar que la torta ya está lista ya que la misma comienza a desprenderse de los bordes de la sartén. La misma debe quedar bastante suavecita en la parte superior. La retiramos del fuego y la dejamos reposar por aproximadamente 10 minutos. Y estaríamos listos para degustar esta magnífica torta de chocolate tipo brownie que estoy segura de que te va a encantar porque tiene una textura tan suavecita y esos trocitos de chocolate en su interior lo que la hacen aún más especial. Espero que puedas prepararla en tu casa y que me dejes saber en los comentarios si te gustó esta receta. A esta torta también le pueden agregar nueces, almendras o maní. Y si te gustó este video me puedes apoyar dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda que debes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau. 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 ¡Gracias!